Continuamos, hermanos, con lo que sucedió dentro de este grupo de Tantra. Tantra... Nunca me imaginaba lo que realmente iba a vivir dentro de este grupo. Había alguna expectativa sobre que le iba a pasar bien, que me iba a divertir. Pero nunca me imaginé qué tan profundo iba a llegar. Cuando llego a este grupo, ya habían iniciado, ya se habían presentado. Y todos estaban sentados alrededor de un salón grande. 45 personas, entre hombres y mujeres. Y el facilitador me dice... Ah, tú eres el que estábamos esperando. Y yo... Bueno, sí, creo que soy el que estaban esperando. Sentí como todas las miradas... Así como... Como si me estuvieran comiendo de... Bueno, ¿y este quién es? Y yo, sin decir nada, me fui y me senté por ahí. Esta experiencia que tuve... Fue algo tan maravilloso... Que... Que rompió con todas las expectativas que yo tenía. Les podría platicar un poco sobre... Información sobre lo que es el Tantra. Pero mejor los invito... A que vivan una experiencia personal. A que investiguen... Y que tengan una experiencia tántrica en su vida. Porque les aseguro que... Sí les va a tocar su corazón. Se dicen muchas cosas sobre el Tantra. Sobre la parte sexual. Sí, tiene que ver con la parte sexual. Pero es para romper todos los patrones... Que están en el subconsciente... Sobre lo que nos han impuesto. Sobre lo que nos han condicionado... En esta vida... Y en generaciones y generaciones atrás. Uno de los ejercicios que yo hice en este grupo... De los primeros ejercicios... Nos habían sentado en pareja... Hombre y mujer... Y tenemos que hacer una respiración... De frente... Mirándonos a los ojos... Todo el tiempo... Cuando de repente... Empecé a llorar de la nada. No sabía de dónde venía. Porque de hecho no había... Pensamiento alguno. Simplemente... Era contacto... Contacto... Presente aquí ahora. Pero había un dolor en el pecho. Era como... Como si estuviera... Sacando... Todo aquello... Que había guardado... Tiempo, tiempo atrás. Cuando de repente... Un flachazo me llega a la mente... De una imagen cuando yo tenía aproximadamente... Seis años... Estaba en casa... Y le dije a mi madre... Mamá, ¿por qué me adoptaste? ¿Por qué? ¿Por qué me adoptaste si... Tengo tantos hermanos? ¿Por qué me adoptaste si... Tienes tantos hijos? Y... Me dice... Ay... ¿Qué estás diciendo niño? Ay, no digas tonterías... Vete a jugar. Ahora... Somos doce hermanos. Soy el séptimo de la familia. Pero yo no comprendía por qué... En aquel entonces... Me sentí así. Y esta imagen... La volví a revivir. Cuando terminé el ejercicio... Nos dimos un abrazo... Con la chica que había compartido este ejercicio. Y me fui a sentar a mi lugar. Siempre después de cada ejercicio había una... Una réplica... De lo que había sucedido en los ejercicios. Y... Cuando yo llego y me siento... Lo único que quería... Era que alguien me abrazar en ese momento. Cuando... Cuando mi compañera del lado izquierdo... Sin decirme nada... Le da un abrazo... Con todo su corazón... Lo sentí... Y me dijo... ¿Te puedo... ¿Te puedo observar la mano? Ella... Veía la mano... Y la observó la mano y... Me dijo... Que... Que... Esa falta de amor que yo sentía... Había sido... Con una impresión que yo había tenido cuando... Apenas había nacido... Y se había registrado en mi subconsciente... Y que posiblemente... Había sido... Unas fracciones de segundo... Cuando... Tal vez... Me llevaron... A otro lado... Y me quitaron los brazos de mi madre... Y se había registrado en mi... Una falta de amor... Y de repente... Otro flachazo... Me llega ahí... Y me di cuenta... Que mis parejas... Estaba tratando de llenar... Esa falta de amor... Yo lo único que quería era que me amaran... Pero nunca supe por qué... Hasta ese momento... Yo dije... Wow... Cómo es posible... Que... Que te sucedan ciertas cosas... En tu vida... Y que no puedas comprender... Porque no te has dado la oportunidad... De hacer una introspección... De ir hacia adentro... De buscar... Esas... Dudas... Sobre esas preguntas que siempre te has hecho... Que muy en el fondo... Por ahí tienes... Una pequeña pista de que algo está sucediendo en tu vida... Pero no habías podido encontrar la respuesta... Este grupo de tantra... Me ayudó tanto a sanar... A sanar heridas del pasado... Que... No sabía que tenía yo adentro... Que yo pensé que... Que ya había sanado... Y que no sabía que existían tampoco... Y que no sabía que existían tampoco... Muchas cosas me sucedieron de este grupo... Dentro de este grupo... Hay muchos... Hay muchos... Condicionamientos que posiblemente... Tengas registrado en tu mente y no te has dado cuenta... Te invito... Te invito a que medites... La meditación es una puerta a encontrar... Qué está sucediendo dentro de ti... Para que puedas sanar... Y sigas adelante con tu vida... Pero bueno... Les cuento un poco más sobre tantra... En el siguiente capítulo... Regreso... Regreso...